Maestros, si hay algo que les moleste de mí, chéquense, porque lo que les choca les checan. No, no, no. Si hay algo, créanme que no lo hago con esa intención. Sí, soy medio castrocito, sí molesto, sí hago bromas y demás, pero soy también una persona que aprende, que lee, que los lee, que a partir de ahí reflexiona y que trata de cambiar también parte de su discurso. Este, entonces yo siempre me ha sorprendido que ustedes nos lleguen y nos vean como con admiración cuando yo me considero un compañero más de ustedes y que en cualquier momento yo quisiera, ¿no? Yo quisiera ir a los estados, conocer sus escuelas, conocer su forma de trabajo. Siempre ha sido como mi sueño y que va a ser muy difícil en algún punto, pero pues no, nada más. Sí, una maestra se enojó porque le escribí, alguien nos compartió una clase de matemáticas y fui como hater, entonces ahí como hater le escribí que había como ciertos errores matemáticos. Una maestra, bueno, muy castrocito, muy castrocito. Una maestra decía, este, que me creo el número uno, que no sé qué. La verdad, sí, no me creo, soy el número uno, desafortunadamente para todos los demás. Llegué primero aquí, son 10 años que llevo en esta plataforma. Los números creo que lo reflejan, ¿no? O sea, por el alcance que se tiene en la cantidad de suscriptores. Y, este, y si eso les molesta, ¿qué quieren que haga? No puedo regresar el tiempo. Hice contenido antes de, y lo decía muy bien Santos, con una cortina, con una computadora horrible que se escuchaba el ruido del ventilador, este, pero no lo hacía por una situación económica. Lo hice porque consideraba que era lo que necesitaban los maestros, compartir. Y gracias a ese compartir, muchos de los que crearon su canal, fue porque me vieron a mí. No digan, o sea, pues, ¿qué quieren que haga? Pues sí, soy el número uno. Es parte de mi ego también. Y nada, yo les agradezco de corazón, en especial, que, este, que nos apoyen en esta parte de ser colaboradores de nuestros canales, y que a veces no les demos lo suficiente. Yo, créanme que lo pienso día con día y decir, ahora, ¿de qué manera apoyo a los que no son colaboradores? Digo, a los que son colaboradores. ¿De qué manera estoy ahí con ellos? Entonces, muchas gracias. Y el canal seguirá igual, 90% gratuito, 10% de pago. ¿No? Para que no digan ahí los, los doctores que, este, que monetizamos con sus conferencias. Si no quieren que moneticen con su conferencia, señora, cree su canal y métanos copyright. ¿Qué bonito se siente leer sus comentarios? De verdad, que no tienen ni idea cómo, cuando uno anda abajoneado, cansado, cuando uno piensa que ya no puede más, ¿no? Que a veces es que ya, de plano, estás así que no puedes más con tu vida, los lees y te llenan de energía. Pero bueno, pues, acá este es un canal muy honesto y siempre les contamos, ¿no? Como todo lo que pasa, lo que vive. No les andamos disfrazando ni vendiendo una cosa que no es. Aquí les decimos la neta como es, ¿ok? Y a ustedes, maestros, siempre han sido muy inteligentes. Vean con otros ojos las intenciones que muchas personas tienen. Así de sencillo. Ese es el otro elemento. Este, que, que al final, bueno, yo siempre he sido muy abierto con ustedes, ¿no? También en Facebook les he compartido así tal cual como son las cosas. Pero este canal, porque, por ejemplo, Santos es de los más cerrados, ¿no? En compartirnos ciertas, ciertas partes de su vida, de su forma de ser. Este canal ayuda para eso. Para que de pronto también hasta Santos se libere, ¿no? Para que aquí sí pueda decir las groserías que no dice en su canal. No, y que lo hemos visto, ¿no? Al final del día hay que reconocer eso. Este, hemos experimentado cambios todos, no solamente yo. Todos, desde el inicio del podcast, quizá yo era un poco más, mucho más cerrado en cuanto a compartir mi vida, compartir mis experiencias, compartir mi quehacer. Sigo sin compartir todavía mi actividad laboral, mis cosas que yo hago, porque, este, ves compartiendo, por ejemplo, a Jaime y cómo le llueve. Entonces, no, son cosas que trato de no mezclar yo. No mezclar YouTube y esto que hacemos en redes sociales con el trabajo, para que no haya situaciones. Pero hemos tenido un crecimiento. Yo, en lo personal, este, siento que me he abierto más al diálogo, me he abierto más a las opiniones, a comentar algunos temas que antes no lo hacía. Y, como bien lo dices, es un espacio donde lo hago. En mi canal de YouTube no lo voy a hacer. En mi canal de YouTube no voy a tener estos espacios para hacerlo. Por ejemplo, yo veo que, este, Edgar en algún momento llega a hacerlo. Alex lo hace con más frecuencia. Tú, no se diga. Abordan otro tipo de contenido dentro de sus canales. Este, y digo, no, yo no lo voy a hacer yo ahí en ese espacio. Quiero que sea algo específico. Y aquí en Fórmula Educativa lo hemos hecho. Aquí en Fórmula Educativa creo que ha sido más sin filtros. Quienes somos. Este, de alguna forma lo que pensamos, lo que opinamos. Este, pero que nos ha ayudado a muchos. Yo veo a un Jaime que se engancha menos. Este, veo a un Edgar completamente distinto. Este, y que se ganó el corazón de los maestros porque, seamos sinceros. Este, es el rey del rating, amigo. Este, y tiene una chispa que no tenemos los demás. Entonces, este, tiene esa química con los maestros. Y los maestros, este, les agrada estar escuchando sus comentarios desde su perspectiva, sus puntos de vista. Yo soy un poco más reservado. Soy un poco más, este, tranquilo. Soy un poco más, este, digamos que reservado en algunos temas. Algunos temas donde no, aún no, no opino respecto a algunas situaciones. Pero creo que hemos tenido un crecimiento muy importante los cuatro. O sea, un crecimiento muy importante los cuatro. Y ese crecimiento ha apoyado y ha beneficiado a los maestros principalmente. Entonces, por eso yo me da gusto. Gracias. Gracias.